Bueno, se acuerdan que teníamos el examen para el 6 de octubre Así que ahora cuando terminemos la clase de hoy Les voy a mandar la teoría Y después vamos a tener Lo que es el trabajo práctico, la entrega El 3 de noviembre, o sea el 3 de noviembre Lo tienen que enviar ¿Qué van a tener que hacer? Bueno, van a tener Es algo similar a lo que hicieron en el primer cuatrimestre Pero a diferencia de lo que habían hecho en el primer cuatrimestre Que era un tema, digamos, a elección, a temporal Va a tener que hacer algo actual Algo, digamos, con algo que suceda en la actualidad En donde van a poder Donde quiero que implementen La diferente teoría que fuimos viendo La denotación, la connotación El lenguaje correcto para el tema del que estén hablando Que se entienda cuál es el contexto De lo que ustedes están hablando Que haya un contexto claro En lo que ustedes están informando Y van a tener que agarrar lo que es Esa noticia de actualidad Y darle un enfoque en algún lado que ustedes quieran Por ejemplo, no sé, quieren hablar De las decisiones del gobierno post-elecciones Y van a tener que poner Porque ustedes creen Qué cosas pasaron A causa de las elecciones Por qué creen que Digamos, en este caso Hablando un poco de Tendría algo de opinión ¿Sí? O si no quieren caer en la opinión El cimbronazo que generó las elecciones Las decisiones que tomó Después el gobierno En cuanto a la apertura de actividades Pero todo Tiene que quedar bien claro Cuál es el contexto Tiene que quedar bien claro Cuál es la idea Y por qué Pasan esas cosas ¿Viste Belén? Te dije Que van a quedar fuera Está bien Tu culpa Yo te quise ahorrar Que te hagas mala sangre Y no ver los penales Pero bueno Lo que hiciste es ver igual Así que bueno Básicamente Van a tener que hacer Un informe de actualidad En donde Quede bien en claro Todas estas cosas Que fuimos viendo ¿Sí? Nosotros A lo largo de este Segundo patrimestre De todo el año En sí En general Hemos visto Diferentes herramientas Para la redacción Entonces Por eso mismo Es que no No les ponga Una consigna Más específica Más que Elegir un tema Bien de actualidad Y redactar un informe Sobre el mismo Pueden utilizar Declaraciones Citas textuales Recuerden lo que vimos De estilo directo Estilo indirecto Recuerden también Esto de La connotación La denotación Dependiendo del estilo De texto Que ustedes hagan Si quieren hablar En sentido literal Si quieren hablar En sentido figurativo Bueno Todas las cosas Que fuimos viendo Se tienen que ver Plasmadas En ese En ese informe Que va a tener Como mínimo Cinco carillas ¿Sí? Como mínimo Cinco carillas Un título No es una nota Así que no tiene Que tener una bajada ¿Sí? No es un artículo No es una clórica No es una noticia Es el título Y comienzan Con el informe Una introducción ¿Sí? Una Después de la introducción En un contenido Donde ustedes Desarrollen la idea Y una conclusión Donde terminen De darle forma A esa idea ¿Sí? Y en el medio Van a utilizar Todas las herramientas Que fuimos viendo Durante el año Y que ustedes Fueron estudiando A lo largo de Lo que fueron Todos estos meses Obviamente No va a entrar Lo último que veamos Que no es mucho más Pero Si van a O sea Lo último Va a quedar Para el otro examen Si es que hay tiempo Pero bueno El informe Yo creo que Se vean reflejados Todas las cosas Que fuimos viendo Los caminos Los ciclos Comunicativos El contexto es clave Que tenga cohesión Que haya O sea Que yo no tenga Que preguntarles A ustedes Que significa tal cosa Sino que Haya un hilo En el relato Pueden describir Puede ser narrativo Puede ser como Ustedes quieran ¿Sí? Entonces es Muy libre Pero con la condición De que tiene que ser Algo actual ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Una consulta El tema de la noticia O lo que tendremos Que hablar ¿Tiene que ser Algo específico Más cercano A la fecha O puede ser algo Que capaz para el noviembre Le va a quedar viejo Como lo que serían Las selecciones Que nombraste? No Las selecciones Ya quedaría viejo Incluso para hoy Que se lo estoy diciendo ahora Claro Obvio Sí Podría ser Con las selecciones Si querés Algo O sea La previa No No La previa Es ya viejísimo Ah Voy a decir Las elecciones La previa Por las elecciones Que vienen Puede ser eso O puede ser ¿Qué pasó después? O sea Siguiendo con esto De De la apertura También Con las cosas Que van a pasar En estos días En estas semanas ¿Sí? O sea Podés hacer el camino Desde Las PASO Hasta las elecciones Digamos Legislativas Si querés Podés llegar a ser Un enfoque ¿Sí? Perfecto Lo que yo quiero Diciéndoles Que sea de actualidad Es que ustedes Busquen la manera De redactar Un informe Sobre algo Y que den el enfoque Que ustedes quieran Pero El hecho de que sea actual Los va a obligar A trabajarlo ¿Sí? Porque muchos En el primer cuatrimestre Que no estaba mal Porque era la consigna Hicieron Un hecho histórico ¿No? No sé El atentado a la AMIA Por poner un ejemplo Y cuentan Ahí lo que están haciendo Es redactar Algo que pasó Que no estaba mal Porque el ejercicio Era ese ¿Sí? Pero lo que yo quiero ahora Al ser actual Es que ustedes Trabajen En qué manera Lo hago Qué enfoque le doy Por dónde empiezo Por dónde termino En qué parte realmente Voy al grano En lo que yo quiero ¿Qué tal Leo? Te comento rápido Hola profe ¿Cómo estás? Todo bien Trabajo práctico Para El 3 de noviembre Se entrega el 3 de noviembre Un informe Sobre algo actual En donde Se me dan reflejadas Todas las cosas Que fuimos viendo Durante este cuatrimestre Y también durante el año ¿Sí? Que se entienda el contexto Que se entienda bien Que utilices texto narrativo Descriptivo O sea Todo lo que vimos Un informe de actualidad Sobre un tema A elección ¿Sí? Se elige uno Entonces Lo que yo quiero Es que ustedes Se Se Inspiren Y trabajen En qué manera Desarrollarlo ¿Sí? Que el trabajo No sea solamente Redactar Sino que sea Formar Una idea ¿Qué tal Alan? Te digo rápido 3 de noviembre Entrega ¿Qué tal profe? ¿Cómo estás? Muy bien Trabajo práctico Cuatrimestral Un informe Sobre un hecho actual Mínimo 5 carillas Lo mismo para vos Leo Mínimo 5 carillas Y como les decía Lo que yo quiero Es que utilicen Todas las herramientas Que vimos durante el año Para decir Bueno Lo voy a enfocar de esta manera Y que sea 100% Una redacción propia Al redactar Al redactar un hecho Ustedes Me voy a evitar Que pase lo mismo Que ocurrió En el primer cuatrimestre Con copiar y pegar ¿Sí? Que es lo que no quiero Al redactar Un hecho histórico Capaz Algunos copiaron Pegaron Y no es la idea Yo quiero que ustedes redacten Y que trabajen Esa capacidad De pensamiento De elaborar un informe ¿Sí? Como dije 3 de noviembre Tema de elección La única condición Es que sea actual ¿Sí? Profe Una pregunta Sí Eh Pues O sea ¿Te referís a que sea Algo que nosotros Hayamos vivido Que contemos? O puede ser No, no, no Tema actual Ok, ok De interés general Y cuando digo actual Me refiero a algo Que se mantenga Sobre esa fecha Por ejemplo Cristian me decía De las elecciones Lo que yo le dije a Cristian Es Si querés hacer algo Después Ponele, ¿no? Cómo se abrieron Actividades Después de las PASO Que me haga un informe Enumerando O recopilando Todo lo que pasó Desde las PASO Hasta Entre noviembre Ok Se entiende Que sea actual En ese sentido Y en tema Interés general Eh Como Cómo sería O sea Si o si Tiene que ser Algo social O de política O puede ser otra cosa Capaz que deshacer Deporte Capaz que deshacer Algo de entretenimiento Por ejemplo Entretenimiento De No sé De cine Decís Bueno A ver Las últimas tres series De Marvel Supongamos que sale Creo que para esa época Por poner un ejemplo ¿No? Sale la serie esta Que tira flechitas Eh Si También sale una Del chino Algo así Claro Bueno Capaz que decís Bueno Voy a hacer Toda esta saga De series Que salieron Que enfoque tienen A que apuntan Cuál es el público Que buscan Cuál es el contexto Que tienen Por qué Fueron saliendo En ese orden Y terminando En una serie Que sería Ponerle No sé Una semana Antes De la entrega Del cozo A eso me refiero Con actual ¿Sí? O sea A lo que voy Es que yo no quiero Entrar Que me manden Un informe Y leer Por qué Boca Hoy Queda eliminado Con patronato ¿Sí? O por qué Racing Queda eliminado Con body cruz Yo quiero que salgan De la Yo quiero que salgan De la noticia Que no caigan En esa Que hagan algo propio Que elaboren ustedes El producto ¿Sí? Que se la jueguen Y preparen ustedes En lo que quieren transmitir No sé si Cristian En ese caso Sí En ese caso Con lo de Boca Capaz Pensando así rápido Capaz se podría hacer Un avance O tipo cronológico De lo que cambió El Boca De Batalia Con respecto al de Russo Bueno Ponele ¿No? Boca El 3 El 3 de noviembre Está puntero En el campeonato Y vos podés hacer Un camino De cómo Sebastián Batalia Llegó a la punta Del campeonato Después de haber estado Antepenúltimo ¿Sí? Pero lo que me refiero Actual es que No quiero leer Algo que pasó Hace dos semanas atrás Quiero que El informe Termine Con actualidad Obviamente uno puede Recopilar cosas Del pasado Para llegar a esa actualidad ¿Sí? Por eso digo que No es necesario Que sea O sea Que Que sea algo Que pasó Ayer O sea El 2 de noviembre A eso me refiero Con que salgan De la noticia Que salgan Del hecho De escribir Sobre un accidente En la esquina De mi casa El informe Ustedes lo van a elaborar Durante dos semanas Van a ir sumando datos Van a ir escribiendo O sea La idea Es que ustedes En esta publicación Capaz que les lleva Dos semanas Escribirla Y todos los días Dicen Bueno Yo voy a escribir Esto que decía Cristian ¿No? Sobre Cómo batalla De cambio La cara a boca Y cada partido Que pasa de boca Yo voy a redactar Algo nuevo Sobre eso Voy a sumarle Nueva información Voy a sumarle Nuevo análisis Nuevos datos Para llegar a la idea Final Que yo tengo Y lo interesante De esto Es que a la hora De hacer Esta clase De informes Usted capaz Que ahora Cristian dice Bueno Yo voy a hacer De cómo batalla De cambio La cara a boca Y hoy Él empieza ¿No? Él empieza con boca Hoy Estando A tres A cinco No sé a cuánto Está en la punta Y lo empezó Supongamos el domingo Después de que boca ganó Redacta eso Hoy boca Queda eliminado Con patronato Pierde el fin de semana El otro fin de semana Empata Pierde con River Pierde de nuevo Y el informe Que él quería hacer De cómo batalla Le cambió la cara a boca Termina siendo Cómo batalla No le cambió La cara a boca ¿Se entiende? O sea El informe Ustedes Tienen una temática Tienen una idea Y a partir de esa idea Van a comenzar ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Sí? Esa es Lo que uno Cuando habla de la hipótesis Yo tengo esta hipótesis Batalla le cambió la cara a boca Bueno ¿Cómo? ¿Por qué? Realmente le cambió la cara a boca Voy a investigar sobre el tema Voy a ver A ver Boca Cuántos partidos Ganó con batalla Sin batalla En un lapso de un mes Yo voy a analizar Cuántos goles hizo Boca De acá al 3 de noviembre Cuántos goles hace Boca Cuántos goles le hacen Está jugando mejor O es casualidad O es suerte O sea Lo que yo busco Es que ustedes Saigan del hecho noticioso ¿Sí? Y que vayan a elaborar ustedes La publicación Acá a ver ¿Quién escribió? Facu Pregunto por ejemplo Se habla de la selección argentina Postcampeón Y ¿Cómo le está yendo A cada uno de los campeones En sus equipos Y ligas Y cómo cambió el grupo? Bueno Ese es un enfoque Que le podés dar Como El comienzo De De las temporadas Para los jugadores De la selección argentina Fue muy positivo Después de la Copa América Y que vos Vos Nacés con esa idea Y lo empezás A elaborar Y vas recolectando Información Y ponés Vos decís Bueno De acá Al 27 de octubre Yo voy a ver O voy a estar atento A todos los partidos Donde jueguen Jugadores de la selección argentina Y mirás Al Sevilla Y mirás a esto Y vas recopilando Información Vas recopilando información Y después volcás Todo en la publicación A mí no me sirve Que Vos me digas Mirás Cómo le cambió Cómo los jugadores argentinos Están jugando muy bien Después de la Copa América Eh Basándote En que hoy Hizo un gol Papu Gómez Hizo un gol Montiel Hizo un gol Buendía Y No sé Ni alguno más Que haya O sea Porque ahí No estás No estás No estás Basando en nada Tu teoría Estás basando En un Miércoles Que estuvieron Todos bien motivados Y salió Capaz que el domingo No se vengó en ninguno Capaz que el otro domingo Tampoco El otro domingo Tampoco Entonces vos me decís Cómo le cambio la cara Y yo me fijo Dentro de los miedos Y veo que No es como decís Entonces Que la publicación Se vaya construyendo Con el tiempo La vayan elaborando Vayanla pensando Trabájenla No se lo saquen de encima Dedíquenle No sé Todos los sábados Se sientan una hora Y la suman un poquito más Quiero Publicaciones Bien redactadas Relean Corrijan los errores Fíjense que no haya falta Ortografía Fíjense que los verbos Estén bien utilizados Que las tildes Estén todas correctamente Que esté coherente Que haya una idea Que estén los signos De puntuación Bien utilizados O sea Por eso le estoy diciendo Con un mes Y dos semanas De anticipación Empiécenlo Y trabájenlo No voy a ser tan Permisivo Como en el primer Cuatrimestre Este es el trabajo Final Digamos Del año 20 a 21 En lenguaje periodístico Más allá de los finales ¿No? De los exámenes Entonces Vaya No sé si Leo Querés decir algo Se te prendió la cosita Pero tenés el libro Sí Te quería decir Que entonces Nosotros podemos ir Recopilando datos De todo este tiempo Mientras lo vamos haciendo Vaya Claro Exacto Esa es la idea Que vayan pensando El enfoque Vayan sumando Que digas Bueno Yo lo quiero hacer Sobre esto Voy a ir sumando datos Capaz que después Dicen No La verdad que no Arranco con otra cosa Vayanlo pensando Ideando Vayanlo armando La idea es que ustedes Sean capaces De generar Su propio contenido Sí Ok Profe Mi pregunta Iba a ser Otra Si por ejemplo Con respecto A la actualidad Puede ser De un tema Actual Que no sea Precisamente ahora Capaz que fue Hace 3 4 meses Pero Abarcan la actualidad Un ejemplo Un ejemplo El streaming En 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 lo cotidiano Ahora En vez de la tele ¿Entendés? Algo así Sí Bueno Pero eso es Como hablar De la Claro Por eso O podés citar Cosas del pasado Claro Yo quisiera Por ejemplo Como hablar De la explosión De esto Y como Actualmente Que tu eje No sea Ibai No sea el pasado No, no, no Ibai en el PSG Entre evitando a Messi No, no, no Obviamente Que eso te pueda servir Como una ejemplificación Por ejemplo Claro Como un Mirá esto Mirá aquello O sea Vos estás hablando De un fenómeno actual Del streaming Claro Y tenés Diferentes herramientas Y ejemplificar Sobre hechos pasados Es una herramienta Por supuesto Sí Porque por ejemplo Se me ocurrió Porque por ejemplo El otro día leí Que 8 de cada 10 personas Entre 12 y 40 años Ven stream Mirá Ven contenido A través de De streaming Bueno Entonces vos Lo que podrías hacer Por ejemplo Si elegís eso Es ¿Por qué Ocurre? ¿Qué tiene el streaming? Que no tiene la televisión ¿Qué contenidos hay? ¿Qué puedo encontrar? O sea Un informe Sobre por qué Creció tanto el streaming Podría ser Claro Sí Un estudio Sobre el tema Que esto también A ustedes En cierto punto Les va a servir Para el futuro Porque por ejemplo Ahora Leo Hace lo del streaming Dice Bueno Yo voy a hacer Por qué el streaming Creció tanto Y capaz que el año que viene Él va a decir Bueno Me voy a abrir Un canal de stream Le voy a saber A dónde apuntar Porque yo hice Un informe sobre esto Y conocí el tema O sea que A ustedes El hecho de hacer Su propio contenido Les va a servir Para saber encarar Diferentes proyectos ¿Sí? Diferentes cosas Que les puedan llegar A ir apareciendo Y que en las que ustedes Se pueden llegar a destacar Por eso quiero que Lo vayan generando Y que no caigan En el copiar pegar ¿Sí? Porque si no No tiene sentido No apunten a aprobar Si ustedes lo hacen Y le meten ganas Y todo Seguramente lo prueben No No conozco un caso En el que alguien Que haya estado Laburando Escribiendo Redactando Corrigiendo Releyendo Pensando Recopilando información Haya desaprobado Porque escribe mal A lo sumo te dicen Che Fijate que estás Redactando Me dio como el culo Presta más atención Pero la información Que pusiste Está muy buena Y lo van a desaprobar ¿Sí? Si van a desaprobar Si yo copio Y pego el texto En Google Y me aparece otra publicación Exactamente igual Como me pasó En el primer cuatrimestre Con muchos alumnos Entonces Háganlo porque les va a servir A ustedes De cara al futuro ¿Sí? También Vayan preguntando Vayan diciendo Comparando Con sus compañeros Preguntándonos a mí Profe ¿Cree que esto Puede andar? ¿O qué enfoque Le daría A esto? ¿Sí? Mi idea es Dentro de La semana que viene O la otra Bueno Es el examen La otra Bueno Capaz después del examen Que estén más tranquilos La semana del 13 Preguntarles Bueno ¿Y? ¿Pensaron algo? ¿Cómo vienen? Y que haya respuesta Y que haya un intercambio Un debate O O preguntas Que no ocurra Como el primer cuatrimestre Cuando lo hicimos Que no contestó a nadie Y después El día anterior Al examen Al examen A la entrega Me estaban mandando Todo un mensaje Profe ¿Esto cómo lo puedo hacer? Profe Por WhatsApp Entonces Ya vayan elaborando Para tener Mi idea Y preguntarme En la previa De cada clase Que vayamos teniendo La idea es ¿Alguno tiene alguna duda Sobre el trabajo práctico? Y Sacarlo las dudas Durante la clase ¿Sí? Y que después No estemos sufriendo Por WhatsApp ¿Alguna pregunta Respecto a todo esto Que estábamos hablando? Nada Bien En cuanto al examen Va a ser igual Que el primer cuatrimestre ¿Sí? Tuvimos mucha teoría Capaz que hay algún ejercicio Para que hagan Pero Va a ser más teoría Que otra cosa Ya le ven que vinimos A poder Trabajar más En lo práctico ¿Sí? Y bueno La idea hoy Es terminar algo Que nos quedó pendiente ¿Sí? Que es lo que nos faltaba Para completar la teoría Antes del examen ¿Se acuerdan? Que habíamos visto Lo que es el léxico Vimos lo que son los verbos Y nos habíamos quedado Un poco colgado La La semántica ¿Sí? Que no lo habíamos Había quedado ahí En el aire Y bueno Para redondear Lo que es El tema de la teoría Y para ya mandarles La teoría Que ustedes ya puedan Arrancar a estudiar ¿Sí? Vamos a ver un poquito Esto de la semántica Y ya con eso Completamos Bien No sé si hoy O mañana Pero ya les mando Todo lo que es La teoría ¿Se acuerdan? El léxico Que lo habíamos visto Esto de las palabras Que podían ser Palabras Heredadas O palabras El culturismo Creado a través De la cultura En la que uno vive Si esto de la jerga Todo lo que era El léxico El lenguaje Que podía llegar A tener Una sociedad Y de qué manera Se generaban Esas palabras Bueno La semántica ¿Sí? La semántica Podemos decir Que Es El Es la disciplina Que se ocupa Del estudio Del significado De las palabras ¿Sí? ¿Qué significan Esas palabras? En lo que estudia La semántica Dentro de la lingüística Teórica Es la ciencia Que se desarrolla Digamos De manera Más Tardía Por una cuestión De que Estudia el léxico Estudia las palabras Que van Surgiendo ¿Sí? Y tenemos que hablar Por ejemplo Para saber De la semántica Tenemos que hablar De un significante Un significado Y un referente ¿Sí? El significante Es La O sea La fonética De las palabras Cuando escuchen Que hablamos Del significante Es la manera De Pronunciar Esa palabra O de Redactarla ¿Sí? La configuración Fonética Que tiene El signo Cuando hablamos Del signo Hablamos De lo que representa Esa palabra Lo que representa Ese objeto ¿Sí? Y el significado Por supuesto Es el concepto Que alude A lo que es La noción De realidad Entonces La relación Que hay Entre el significante Y el significado Es convencional ¿Sí? Es convencional Dependiendo La lengua Por eso O sea Un objeto Digamos Un celular Dependiendo De la lengua Va a tener Diferentes Significantes ¿Sí? El significado Va a ser siempre El mismo Lo que varía Según la lengua Es el significante ¿Sí? Que uno puede llegar A tener O sea La manera En que se redacta La palabra Que se escribe Que se pronuncia ¿Bien? Puede haber Diferentes Significantes Para un mismo Significado En un mismo Idioma Nos pasa A medida que El lenguaje Se va Adaptando A la generación A las diferentes Culturas En una misma lengua Hay diferentes términos Nos pasa A nosotros mismos Acá en Argentina Como decíamos ¿Se acuerdan la otra vez? Una palabra Para un cordobés Capaz Ahora no se me viene Ninguna Si a alguno Se le ocurre un ejemplo Me lo dice Pero Les ha pasado Capaz Que una palabra Que se utiliza En Córdoba Para algo Acá se utiliza Para otra cosa Totalmente diferente ¿Sí? Y hablamos los dos En español Estaría bueno Recordarme De alguna gente En este momento Cuidado Bueno Es más jerga Pero sí Pero Hablando De términos Más Digamos Universales También pasa Eso El culiado Es como más 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 de la jerga Que pueda llegar a tener Pero sí Es un ejemplo válido Un ejemplo válido Muy bien A ver el chat Que pusieron El meta Como pone en Tucumán Puede ser ¿Sí? Bueno Todo lo que Lo que sea El mismo significado Pero diferente Significante Puede variar Aunque sea El mismo Idioma ¿Bien? Entonces De esa manera Esta Lo que es Los diferentes Cambios Que puede llegar A haber Del lenguaje Por eso se dice Que La semántica Es La más tardía O digamos El sistema Más tardío A la hora De estudiar De lo que es El léxico ¿Sí? Se acuerdan también Acá En lo que es Los diferentes tipos De significado Aparecen La denotación Y la connotación ¿Sí? Que es algo Que ya vimos La denotación Es la palabra Que hallamos En el diccionario Y la connotación Es Son elementos Subjetivos Variables Que cambian Según el contexto Que pueda llegar A tener Esa palabra En cierto Lugar ¿Sí? Después tenemos Lo que puede llegar A ser El significado Léxico Y el significado Gramatical El significado Léxico Aparece En diccionarios Pertenece A inventarios Inlimitados Abiertos Y es algo Estable Dentro de lo Colectivo Mientras que Lo gramatical Tiene más que ver Con lo cerrado ¿Sí? Con las clases De Palabras Que poseen Un significado Más gramatical En el artículo En la conjunción En la preposición Todo esto Lo van a tener En la teoría Y después Aparecen Las diferentes Relaciones Que hay Entre el significado Y el significante Acá aparecen La sinonimia La homonimia La sinonimia Es la designación De un significado A través De diferentes Significantes ¿Sí? Los sinónimos Diferentes palabras Que significan Lo mismo La homonimia Es la coincidencia Del significante De dos O más signos Son palabras diferentes Que llegan A coincidir En el significante Cuando hablamos Del significante Recuerden que es Lo fonético ¿Sí? Entonces Tienen diferentes Diferentes significados Pero se escriben Igual Que es esto Que hablaba recién De La misma palabra Diferentes significados En la lengua ¿Bien? Después tenemos Lo que es La polisemia Es un significante Que está diversificado En los diferentes Significados Empieza a tener Un único Origen ¿Sí? Y guardan Un grado de semejanza La hiponimia Que es La relación De inclusión Que tiene un significado Con respecto a otro Por ejemplo ¿No? Un ejemplo De hiponimia Decir Gato Y tigre Perro León ¿Sí? Son todos animales Son todos animales Entonces Son diferentes Significados Que pueden Estar incluidos En uno mayor ¿Bien? Esto Hiponimia Y después tenemos La contrariedad Contrariedad Que son los Opuestos Pueden ser Complementariedad La negación De un término Implica La afirmación De su contrario Hombre Mujer Vivo Muerto La antonimia Se produce Cuando Son Antónimos ¿Sí? Entre ellos Lo contrario Frío caliente Grande pequeño Blanco negro Después también Dentro de la contrariedad Tenemos la Reciprocidad Los términos opuestos Se implican mutuamente Comprar Vender Dar Recibir Y la inversión Términos opuestos Como entrar Salir Meter Sacar ¿Sí? También está la Paronimia Palabras Ah Palabras Palabras Paronimas Son las que tienen Un significado parecido Aunque no tienen Ninguna O sea Un significante Perdón Parecido Pero no tienen nada que ver Cuando digo significante Hablo de la fonética ¿Sí? ¿A qué me refiero? Fuerte Suerte Expirar Expirar ¿Sí? Son palabras que fonéticamente Son muy parecidas Pero que No tienen absolutamente Nada que ver La una con la otra Esto lo van a tener La teoría ¿Sí? No Que no les explote la cabeza Ahí se agarra Belén Preocupada Que no les explote la cabeza Va a estar en la teoría ¿Sí? Para que ustedes Lo puedan leer Un millón doscientas mil Veces Y también tenemos Lo que son los cambios Semánticos ¿Sí? De todos los elementos lingüísticos El significado Es el que menos resiste Al cambio Hay diferentes tipos De cambios y causas Están las históricas Las lingüísticas Las sociales Las psicológicas ¿Sí? Todas las diferentes variantes Que pueda llegar a haber Para que el significado Varíe Con el correr del tiempo ¿Qué es esto que hablábamos Cuando teníamos el léxico? ¿Se acuerdan? Que decíamos Que una palabra En mil Nueve ochenta Mil ochenta Significaba algo Y en el dos mil veintiuno Significa algo totalmente diferente Por poner un ejemplo ¿Sí? El significado Puede variar A través de diferentes causas Que ahí las van a tener En la teoría También Históricas Lingüísticas Sociales Psicológicas Básicamente Todas tienen que ver Con Lo que es El cambio del tiempo ¿Sí? Las modificaciones Que tiene una sociedad Las modificaciones Que tiene una cultura Y con las diferentes generaciones El cambio De significado Va a variar muchísimo A través de las generaciones Que tengan por delante ¿Bien? Todo esto Lo voy a mandar En la teoría Todo esto Lo voy a mandar En la teoría ¿Sí? Para que lo puedan tener Pero Presten la atención A lo que son Los diferentes significados Y los significantes Que son Algo importante Para poder entender Las palabras Que vamos a utilizar Dentro del texto Conocer Que una palabra Puede tener varios significados Está bueno Para decir Bueno Yo puedo utilizar O sea Le da otro nivel Otra calidad Otro empuje Al texto ¿Sí? O Que lo eleva En cierto punto Y lo mismo Conocer Los diferentes Sinónimos Que pueda llegar a ver Los diferentes homónimos Todo eso Va a sumarles A ustedes A la hora de redactar ¿Bien? Bueno Con esto Lo que es la teoría Hasta el momento ¿Sí? La próxima semana Vamos a hacer algún ejercicio Para ya Prepararnos Para el examen Y después también Para que ustedes Lo vayan haciendo De cara Al trabajo práctico ¿Bien? En teoría No vamos a sumar más Para el examen ¿Sí? Hasta acá Es lo que tenemos De cara Al parcial Del 6 de octubre Y por eso Mañana Lo voy a mandar todo Para que ya Puedan arrancar a estudiar ¿Alguna pregunta Con respecto a esto? No, profe No, profe No, profe Ninguna Ninguna Muy bien Buenísimo Bueno Entonces Con esto No vamos por Terminado El día de hoy Háganme caso Empiecen a pensar El trabajo Tienen tiempo No hace falta Que empiecen a escribir ahora Pero ya empiecen A buscar la idea El enfoque De qué manera Lo van a redactar Cuál es El sentido Que le quieren dar ¿Sí? Y aprovechen el tiempo No se duerman Porque después Lo escriben todo rápido Desesperados En un día Terminan Hasta las manos Y después sale Mal redactado Se comieron todos los tildes Aprovechen Aprovechen que tienen tiempo ¿Sí? Bueno Nada más gente Nos vemos La próxima Y buena semana Para todos Nos vemos profe Buena semana Chao Gracias Gracias Buena semana Adiós Adiós